Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal de Todo con Layo Ahorita venimos de Tijuana, espérenme déjenme meto para acá Me viene grabando la muñeca, ok, ya no vengo grabando y manejando Déjenme meto porque me andaba pasando Venimos de Tijuana, fuimos a dejar una revolvedora de cemento que me había encargado mi abuelo Nada más que ya son las 6 y media de la tarde Ya traemos un montón de hambre aquí la muñeca y yo Y nos estábamos acordando del video que miramos del patrón esto Donde llegan al In-N-Out a comer hamburguesas de In-N-Out Así que vamos a llegar al mismo que ellos llegaron para probarlas Esas de ese In-N-Out Porque como que no les llenó el ojo Dijeron que están buenas, pero no tan buenas Así que, ay cabrón, ahí pasó un carro al lado Pero huelan pura Mata y gallo quemada Este, ya dicen que están buenas, pero no tan buenas O sea, si están buenas Pero no así que digas a que bruto, era que buenas Así que vamos a llegar a ese In-N-Out A ver este, a ver si es cierto Nosotros ya las hemos comido Vivimos acá en Garden Road Pero puede ser que en este restaurante Algo les esté fallando Ahorita lo que vamos a ver No se vayan, quédense Nomás pongo el intro Y vemos el video Así que ahorita vamos a ver A ver, puede ser Ay, no creo que no estén tan buenas Irán nomás la fila Grábale Irán nomás la fila que hay Fíjense nomás Imagínense si Si no están Y eso que no están buenas Ahora si estuvieran Álgame Dios Mira Mínimo unos Veinte, treinta minutitos Aquí haciendo fila Pero vamos a probarlas Así que no se vayan Y ahorita Yo creo que nos las vamos a comer Aquí en el carro Porque Yo creo que para comprarlas Allá adentro Es más tardado Ahorita andan como locos Mejor Adentro Adentro crees que tardan Sí Bueno Pero como nos metemos Ah, ok Bueno, vamos a comprarlas Adentro Dijo la muñeca Así que A ver si no Nos sale el tiro Por la culata Pues ya estamos aquí Nos estamos metiendo A los estacionamientos Del inenado Déjenme estacionar Nomás Como está de carros Válgame Dios Pues vamos a comprar Pues allá adentro Vamos Aficionándolas Que nomás Las estamos esperando Para llevarlas Ya tenemos mucho ¿Por qué? Porque las papas Son naturales Ok familia Pues la hora La verdad Ya se llegó Ya las tenemos Aquí en nuestro poder Papitas naturales Yo me pedí La doble La muñeca Se pidió La sencilla Vamos a ver Si es cierto Que en este restaurante Nos las vamos a comer Aquí en el carro Porque adentro Estaba bien lleno Estaba bien lleno Y ni siquiera Tenemos que esperar mesa Así que aquí tenemos Las dos roditas Aquí están los papotis Así que A ver Vamos a probarlas A ver ya Ponla abajo amor Pruébate una papa hija A ver tú Primero tú Yo ok A ver A ver otra Para probarla Las papas Ellos no compraban papas Porque Como tenían que llevárselas a Tijuana Iban a estar Iban a estar muy Muy aguadas ya Pero Nosotros aquí Si compramos Nos vamos a comer En el punto Calientitos Oye A lo mejor Eso es lo que pasó Que se comieron Las hamburguesas frías O las recalentaron Por eso No les supieron Tan buenas Ahí está el detalle Dijo Cantinflas Ok Las papas Calientitas Pasan Muy buenas No es por nada Pero De otras franquicias De comida rápida A esta Créanme que No se igualan las papas De las que yo he probado ¿Tú qué piensas amor? Si están muy buenas Ok Ahora vamos a echarle Una mordida A la hamburguesa A ver Aquí tengo ya Mi doble Hamburguesa doble Fíjate que No sé No están tan grandes Las hamburguesas Pero O sea A comparación De otros lados Que hemos comido Hamburguesas Que están así A doble Pero están llenadoras Llenadoras A ver si es cierto Que en este restaurante A lo mejor Algo les está fallando Vamos a ver Con permiso Disculpen si no han cenado O no han comido Pero A ver Con cebollita Jitomate Quesito Y carnita Una Ay Se hizo Huele a la boca Mmm Una de cebollitas Mocos No es todo Embarrado Perdón Hay que quedar Todo embarrado Del cerezo Del aderezo Perdón A ver Una mordida Más Esta es la Definitiva Sinceramente Hemos comido Mucho In and out En varios lados Y a mi Me sabe Exactamente Igual Muy Sabrosa Muy buena Concuerdo Con ellos Quizá no es La mejor De De las Hamburguesas Que haya Pero De las Hamburguesas Que he comido En comida Rápida Ustedes Ya saben Las franquicias No quiero Nombrar Ahorita Franquicias De nada Hay una Que tiene Una M Hay una Que tiene Una estrellita Una que tiene Un monito Con un Sombrero Como de Cumpleaños Este Créanme Que esta Es la Más sabrosa Esta franquicia De In and out Yo creo Que por algo Son tan famosas No nomás Lo digo Yo Vamos a ver Si la muñeca Me respalda O Me desmiente Nomás Déjenmela Bajo Un poquito Un traguito De soda Ok Ok A ver Muñeca Echa una mordida A tu hamburguesa Muñeca O me O me Respaldas O me Desmientes Bueno Es que Mejor Si yo Soy hamburguesera A ver Precisamente Tú eres Hamburguesera Tú tienes Una mejor Opinión A lo mejor Sin miedo Al éxito Dale otra Otra Confirma Confirma Una más Pero sin miedo ¿Cómo está? Sabe igual que las otras Está más mala Más buena ¿Tú qué dices? Igual de buena ¿Verdad? Bueno ¿Segura? Para mí Aquí Las de aquí De California Son de mis favoritas Las hamburguesas De In-N-Out En las que has comido De California Diferentes Estas son las favoritas Las de In-N-Out ¿Sí? Sí, sí, sí Claro que sí Concordamos Concordamos Con el patrón Claro que sí Estamos hablando De Estamos hablando De las franquicias Que están aquí En Estados Unidos Aclaramos Aclaramos En México Hemos tenido oportunidad De comer En diferentes lados No les miento E incluso Hasta en fonditas En hamburguesas caseras De lugares Pequeños Familiares Y créanme Que tienen Un sabor Incomparable Eso sí No es porque yo sea de México Ni porque sea Michoacano Ni por X razón Tienen un sabor Que no se iguala Cuando es una hamburguesa casera ¿Sí? Pues hasta aquí Vamos a dejar Este video amigos Este Concordamos Con Con el equipo Del Patroneto Que no son Las mejores Del mundo Pero créanme Que de las que hemos comido Bueno yo En lo personal Hablo por mí Aquí en California Este Son de las mejores Si no es que Las mejores Que he comido aquí En California Así es amigos Me despido No se pierdan Este El video que voy a subir Es el que sigue de este Sobre La La revolvedora De cemento Que me encargó Mi abuelo Este Se la llevé a Tijuana Precisamente De allá venimos ahorita Por eso es que nos agarró El hambre Y pues llegamos a comer aquí Fue una odisea Tuve que No, no, no Miren el video Créanme que Va a estar entretenido Se los recomiendo Y ya saben Si les gustan mis videos Compártanlos Hagan algún comentario Denle like Que Dios nos los cuide a todos Y aquí estamos a la orden Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Y aquí estamos a la orden Y aquí estamos a la orden Y aquí estamos a la orden